Soñado todo, ¿cómo se vio? Sí, la verdad que muy contento porque fue un desafío como provincia poder organizar esto. Era mucha responsabilidad porque que todo el volei de América Latina esté pendiente del torneo, era algo muy delicado y bueno, Silvina acá con todo el equipo del Ministerio lo sacó adelante y bueno, encima con este logro de que la Pantera haya clasificado. Vamos a hacer historia, dijo cuando se propuso traer el Preolímpico a Bariloche. Sí, la verdad que muy emocionado porque es un logro como provincia, es un reconocimiento a Bariloche con todo lo que Bariloche necesita de la provincia y fundamentalmente, bueno, de traer el mejor volei de América aquí a Bariloche. Y la gente le pidió un estadio. Bueno, esto es lo bueno, que siempre aparezca en costa nueva.